No te salgas de mi brazo Sigue echada hacia la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrerte como llena No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se quede llena Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en tu espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio Con mis manos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que nadie jamás lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con la arena y con la hierba Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en tu espalda sienta el frío 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 Y en tu espalda sienta el frío